La Asociación Civil de Promoción de Inversiones del Estado Lara, ProinLara, presenta Lara, Tierra de Oportunidades Acciones de cooperación promueven una región emprendedora De ese año 99, ProinLara se tomó el reto de asociarse estratégicamente con nuestras universidades Y desde allí nos hemos percatado que podemos rescatar e impulsar aún más en Lara esa cultura del emprendedor Abrimos espacios, creamos confianza Si no hay una interrelación, una intercomunicación entre ambos sectores Y una interrelación cuya base debe ser la voluntad de hacerlo, el querer hacerlo No va a ser posible que el país se desarrolle con más rapidez La iniciativa que ustedes han tenido me parece estupenda Más que construir empleados, es construir unas personas que puedan dirigir su proceso formativo Su proceso de desarrollo profesional bajo los parámetros de sus capacidades creativas y de sus capacidades intelectuales El Estado Lara tiene la ventaja de no tener petróleo Eso ha obligado a los larenses a ser creativos La artesanía, la forma como se ha cultivado aquí tradicionalmente El emprendimiento, una actitud en la vida Dentro del proceso de articulación de un nivel con el otro El estudiante vaya recibiendo una formación Que le permita apropiarse de herramientas para la creación de empresas Y para fortalecer la cultura emprendedora Desde nuestras universidades Con un sistema curricular transversal en todas las carreras Nosotros estamos seguros que podemos perfeccionar y promover las ganas de ser empresarios Desde allí ¡Gracias! ¡Gracias!